Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan aquí en el aula magna del Colegio Nacional y a todas las personas que nos siguen también por streaming. Estamos contentísimos porque presentamos el libro fotollavero mexicano del extraordinario fotógrafo ítalo-venezolano Paolo Gasparini, que ya en varias ocasiones ha estado en este Colegio Nacional. Es realmente un motivo muy, muy de festejarse el hecho de que podamos estar aquí en una mesa en la que participarán dos de los máximos intérpretes de la fotografía en México, Mónica Herrerías y Pablo Ortiz Monasterio. Creo que también es una muy buena oportunidad para darle el banderazo de salida a este libro. De momento solamente se encuentra en la librería del Colegio Nacional. Los que nos escuchen y todavía puedan llegar a nuestras instalaciones lo pueden adquirir aquí. En algunas semanas o meses estará en otros lugares de prestigio de la Ciudad de México, pero ahora tenemos el libro fotollavero mexicano aquí en el Colegio Nacional. Paolo Gasparini se ha significado desde hace muchos años por ser un autor de fotolibros. Él tiene una muy vasta trayectoria como fotógrafo, pero en especial se ha dedicado a interrelacionar el libro con la fotografía, la puesta en página y la articulación de las imágenes con la cámara. Ha hecho libros con Alejo Carpentier, como La Habana, que es la ciudad de las columnas. Con Edmundo Desnoes hizo un libro histórico para verte mejor América Latina. Ha colaborado en seminarios con el antropólogo de la cultura, Néstor García Canclini, quien señala que una de las virtudes de Paolo Gasparini como fotógrafo es su capacidad de hacer montajes, es decir, de articular las imágenes y de crear secuencias. Y en particular menciona García Canclini el hecho de que Paolo Gasparini ha podido captar esa condición no resuelta de América Latina, esa vida siempre transitoria, intermedia, a medio camino entre la realización, la construcción y la devastación. Ha hecho también fotomontajes que se han presentado en plataformas de video, como por ejemplo los presagios de Moctezuma, que es un trabajo que hizo con Carlos Monsiváis y yo tuve la suerte de hacer con él también un proyecto que se llamó Letanías del Polvo. Desde que siendo muy joven, Paolo Gasparini conoció a Paul Strand en Venezuela y viajó con él al páramo venezolano. Se interesó mucho en la relación entre la escritura y la fotografía. Paul Strand, magnífico fotógrafo que también estuvo aquí en México, había trabajado con César Sabatini, el famoso guionista de Vittorio De Sica y de tantos otros cineastas del neorrealismo italiano. Y tenía también presentes los trabajos de Walker Evans y de algunos otros fotógrafos que habían relacionado la fotografía con la publicación. Y Paolo Gasparini desde entonces entendió que el fotolibro no es un catálogo de fotografías, no es un ensamblaje, él dice, no es una lata de sardinas donde se meten todas las fotos, sino que es una articulación diferente, una manera distinta de leer las imágenes. Imágenes que casi siempre aluden a lo que Elio Vittorini, un autor de cabecera para Paolo Gasparini, el gran autor de conversación en Sicilia, llamaba el mundo ofendido, es decir, un mundo que nos queda de ver, un mundo lastimado, un mundo roto. Eso es lo que ha documentado en los más distintos rincones de América Latina, Paolo Gasparini, siempre con la idea de que las imágenes digan algo más. Le gusta mucho el concepto de Denk Bildt, de Walter Benjamin, para decir que la imagen es algo que puede ser no sólo pensado, sino que en sí mismo es un acto de pensamiento. Pensar a través de la cámara es una de las características esenciales de la fotografía de Paolo Gasparini. Y por supuesto, otra cosa que le ha interesado muchísimo y que ya están ustedes viendo en las imágenes que proyectamos aquí en la sala y en otras que proyectaremos más adelante, es la relación entre la mirada del fotógrafo y la mirada de sus testigos. En las fotografías de Paolo Gasparini suelen aparecer gentes que están fisgando, que están desafiando a la cámara, que están viendo algo en especial para que desviemos la atención. Gasparini les llama los objetos asomados. Entonces, no sólo fotografía objetos, sino la manera en que estos objetos son mirados, en ocasiones en forma muy crítica, porque también reproducen sus imágenes los excesos visuales del consumo, de los logos de las empresas, de la publicidad, etcétera. Entonces, todo esto ha dado lugar a una trayectoria sin igual, que se ha expresado en numerosas exposiciones. Actualmente Paolo Gasparini expone en Barcelona, en Amafre y próximamente lo hará en Madrid. Ha tenido numerosas exposiciones en nuestro país, en su natal Italia, en Venezuela, en muchísimos lugares, pero lo que estamos celebrando particularmente aquí son sus fotolibros. Entender la publicación como parte de la obra estética de un fotógrafo. No es casual que Martin Parr, uno de los grandes especialistas en este tema, haya seleccionado a Paolo Gasparini como uno de los principales exponentes del fotolibro. Y me interesa mucho, dentro de las numerosas cosas que se han escrito sobre Paolo Gasparini, destacar lo que dijo la novelista venezolana Victoria de Stefano, que cuando nosotros vemos las imágenes, muchas veces tomadas en condiciones excepcionales de Paolo Gasparini sobre América Latina, estas parecen fotos desclasificadas de un informe de inteligencia. Son imágenes que probablemente alguien no quería que se vieran y que, sin embargo, gracias a Paolo Gasparini pueden ser vistas. Uno de sus proyectos se llama Retro Mundo, que alude a lo que ya aconteció, a lo que es pasado. Y, sin embargo, los mundos de Paolo Gasparini no solamente tienen que ver con lo que ya sucedió. Muy recientemente, en la presentación de este libro en Caracas, el escritor Rafael Castillo Zapata dijo que Paolo Gasparini no solamente hace retromundos, sino también protomundos, mundos que pueden ser posibles. En la estética de Paolo Gasparini siempre campea esta frase extraordinaria, inagotable de Antonio Gramsci, en la que él llama a que tengamos pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad. Es decir, que analicemos críticamente lo que ya sucedió, pero aguardemos con esperanza lo que puede suceder. El retromundo, lo que ya pasó, puede ser desagradable, pero siempre se abre la ventana de resistencia, de solidaridad en las imágenes de Paolo Gasparini para pensar en un protomundo, en lo que puede suceder. Y en este fotollavero mexicano yo tuve la suerte de participar con unos pies de foto en donde tratamos que no se describieran las imágenes, sino que hubiera un diálogo libre con ellas a partir de cosas que podían establecer un contexto o simplemente disparar una idea a propósito de las fotografías. Dicen que una fotografía dice más que mil palabras, pero sólo las palabras dicen que una fotografía dice más que mil palabras. Entonces, se trata pues de un diálogo entre la imagen y aquello que pueden decir las palabras y que tratamos de expresar en este fotollavero mexicano. El título proviene de una de las fotografías que tiene que ver con un colega de Paolo Gasparini, siempre ha respetado muchísimo a los fotógrafos callejeros, los fotógrafos populares y son estos fotógrafos que te toman una foto y la pueden poner en un llavero. Es pues también una alusión a la condición portátil de la fotografía y toda la trayectoria de Paolo Gasparini tiene que ver justamente con la idea del traslado y de lo portátil. De ahí que en alguna ocasión yo me refiriera a su obra a propósito de una célebre novela venezolana de Adriano González León que se llama País Portátil. Paolo Gasparini salió de Italia, se afincó en Venezuela, ha recorrido todo el continente, pero donde quiera que vaya su cámara es eso, un país portátil. Ahora le voy a dar la palabra a Mónica Herrerías, que me parece una persona ideal para discutir este o cualquier otro libro relacionado con la fotografía, porque Mónica es directora y fundadora de la Editorial B, que ha publicado una cantidad de ensayos maravillosos sobre la interpretación fotográfica. Me parece que desde 2009 empezaste con esta editorial y también tiene Vestalia Ediciones, lo cual la acredita como alguien que se ha dedicado no solamente al análisis de la fotografía, sino al diálogo de la fotografía con las páginas, las secuencias de los libros, su interpretación a través de la escritura, etcétera. Ella es doctora por la Sorbona y se recibió bajo la dirección de Philippe Dubois, que es también uno de los grandes intérpretes de la fotografía, autor de el acto fotográfico y fotografía y cine. Ha sido curadora de exposiciones de Nacho López y de Pedro Meyer y entre sus publicaciones más recientes se cuentan un libro hecho para la célebre y muy hermosa editorial Acto de Sud de Francia sobre Manuel Álvarez Bravo y otro libro, Mexican Portraits, para Aperture, que es una de las principales plataformas para difundir la fotografía en los Estados Unidos. De modo que, bienvenida Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar aquí en el Colegio Nacional. Gracias Juan, buenas tardes a todas y a todos, de verdad, muchas gracias por venir hasta aquí y les quiero compartir un texto que espero que les guste. Trataré de ser muy concisa, es breve y, sobre todo, creo que lo importante es después poder conversar. Yo tengo muchas preguntas, espero que ustedes también. Y bueno, muchas gracias. Fotollavero Mexicano. La puerta de entrada a Fotollavero Mexicano, su portada, anuncia un viaje fotográfico, un paseo a la verdad de la imagen y a la verdad de la mirada. La fotografía que da título al libro también nos sitúa en un tiempo pasado en el que nuestra relación con la fotografía involucraba su materialidad y el ritual de posar frente a un fotógrafo y llevarse un llaverito de recuerdo tenía un valor sentimental más arraigado. Estar hoy reunidos aquí para conversar sobre la aparición de un fotolibro impreso en papel y publicado durante la pandemia es motivo de celebración y hacerlo en nuestras circunstancias actuales de manera presencial a la de sus autores es otro privilegio que no quería dejar de agradecer y mencionar, por obvio que sea. Quisiera resaltar algunas características físicas del libro por la convicción de que todas ellas, el formato, el tipo de papel, el encuadernado, la calidad de la impresión, el diseño y la tipografía completan su significado. Sin duda, también es muy relevante la elección del título, que debe ser atractivo e inolvidable como sucede con Fotollavero Mexicano. De manufactura excelente, la elección de su hermoso papel resalta la impresión contrastada de cada fotografía. Me gusta la elección de la tipografía, la New House Grotesque, versión original de la universal helvética, famosa por su ubicuidad y legibilidad para el texto de Juan, que está formado con diferentes puntajes que más adelante comento. En el libro predominan las fotografías en blanco y negro, pero las contadas fotos a color aportan un ritmo que promueve sutiles pausas y acentos en la experiencia lectora. Su epílogo, una pieza con dos páginas desplegables que nos recuerdan los fotomurales que ha hecho Paolo a lo largo de su carrera, es una sorpresa muy grata para el lector, que incluye fotografías recientes del 14 de febrero del 2020. El interesante montaje nos remite una vez más a su muy particular modo cinematográfico de explorar múltiples lecturas. En este caso, y cito a Paolo, se trata de un recorrido paneo panorámica de 48 vistas como en un retrovisor que modulan un poco mi visión de México. Me encantaron las imágenes de las solapas, que no comento aquí para que cada quien las descubra en su ejemplar. Para Gasparini, la elección de un formato horizontal tiene especial relevancia en la articulación de sentido, ya que se acopla a la visión normal cotidiana que es horizontal, al igual que la cámara de 35 milímetros, diseñada para una visión apaisada. A reserva de poder verificarlo con Paolo, imagino que la elección del tamaño horizontal, 25 por 29 centímetros, se debe a la medida del fotolibro El Suplicante, también dedicado a México y con textos de Juan Villoro, publicado hace 12 años por la editorial RM. Pero más allá del tamaño, ambos libros están hermanados por el tiempo. Las fotografías abarcan prácticamente el mismo periodo, de 1971 a 2007 en el caso del Suplicante y de 1971 a 2015 en el fotollavero mexicano. Tras este hallazgo, me fue imposible desvincular un libro del otro. Exploré entonces el fotollavero mexicano, revisitando su archivo mexicano para interrogarlo. Lo exploré como un viaje personal e íntimo a la tierra fértil de su vital archivo. Si consideramos cada foto como un tipo de ingrediente, imaginen la cantidad y diversidad de platillos, como lo es este libro, que pueden surgir a partir del impulso y gusto por contar, compartir y pensar lo vivido desde la verdad de las imágenes y con las experiencias vitales que otorgan 12 años más de vida. No me detendré mucho en ello, pero respecto al Suplicante, me pareció que la necesidad expresiva de Paolo requirió en aquel entonces una puesta en página más variada y más estructurada, a partir de capítulos según un orden cronológico, pero más abierta en términos de formato y cantidad de imágenes puestas a dialogar. Formato panorámico, páginas dobles o mosaicos múltiples de entre 4 y 12 fotografías. En aquella ocasión, el fantástico y aún vigente ensayo de Juan, Carnaval y Apocalipsis, quedó en una sección aparte. La experiencia libresca se acompañó con un hermoso audiovisual elaborado por Paolo, con fotografías tomadas del libro y otras más de su paso por México. El texto, Letania del Polvo, leído por Juan y con música de Arturo Márquez, entre otros, hacen de él una joya audiovisual. En el fotollafero mexicano, la colaboración fue distinta. Aquí la prosa de Juan responde de manera directa a una fotografía en particular, en palabras de Paolo, a la frase visual de la doble página. Con excepción del epílogo, la edición está basada en una fotografía rebasada por página, precísicamente ligada a su par de la doble página. En cada doble página se manifiestan, como señalaría el filósofo historiador francés Hubert Damage, recíprocos entrecruzamientos del texto por la imagen y de la imagen por el texto. Ambos lenguajes convergen y se complementan, generando un espacio mental en el lector para que imagine, interrogue, confronte o reafirme sus propias convicciones ideológicas, su comportamiento social o político o el simple gusto de descifrar las imágenes. En un primer momento, me desconcertó la convivencia de los diferentes puntajes en el texto de Juan, que corre a lo largo del libro y parte de las sugerencias del autor, pero al observar que aportaba ritmo y movimiento a la composición general de la página, acabé incorporándolos a la lectura sin asociar jerarquía alguna al contenido de cada sabio, aforismo o máxima de Juan, que como las llaves nos abren puertas a los mexicanos en primera instancia a zonas vulnerables, complejas y contradictorias de nuestra conciencia o inconsciencia. Nuestra inigualable forma de ser y de actuar, nuestra vulnerabilidad ante los efectos de la globalización, nuestro consumismo y nuestra pobreza, nuestra falta de compromiso social o político, entre otras tantas características de muchos mexicanos, quedan expuestos, listos para que el lector, en sintonía con las imágenes, se sienta sacudido, desestabilizado. Otra gran sorpresa de la excelente edición del fotollavero es la aparición de los retratos de grandes artistas con profunda influencia en la historia cultural de nuestro país, como el fotógrafo y cinematógrafo Manuel Álvarez Bravo, el escritor Sergio Pitol o el arquitecto Luis Barragán. Sin duda, el relato también se enriquece con las fotografías que provienen de otros archivos que ya son parte de nuestro imaginario colectivo mexicano. Por ejemplo, un fragmento del Cuerpo Desnudo de Tina Modotti por Edward Weston, en 1924, que dialoga con un conjunto de libros de Tinísima de Elena Poniatowska o una foto tomada por Tina Modotti, en la que un campesino lee un ejemplar del periódico El Machete, de 1927, junto con una de 1994, en la que un campesino tiene entre las manos un folleto en el que se lee el encabezado La Verdad y hay una imagen con tres zapatistas. Este montaje estratégico de imágenes desdibuja el tiempo cronológico y el lector curioso seguramente hará una pausa para hacer un recuento reflexivo y profundo antes de pasar la página. Entre las varias posibilidades que ofrece el libro para transitarlo, está la de visitarlo exclusivamente a través de las imágenes que habitan otras imágenes en forma de cartel, foto, graffiti, calendario, pancarta, el estampado de una playera, un anuncio publicitario o incluso como reflejo en un retrovisor. En esta ruta, el viaje promete el encuentro con personajes que han marcado nuestra historia presente, héroes nacionales como Emiliano Zapata, líderes de izquierda como el Che Guevara o el subcomandante Marcos, expresidentes y políticos que nos avergüenzan como Carlos Salinas, ídolos varios como María Félix o Ricky Martin, personajes legendarios como Mickey Mouse o El Padrino, entre otros. Otro camino que me gustó recorrer fue a través de las consignas o textos que habitan las imágenes, Tierra y Libertad, PRI, Verdad, Huelga de Hambre, Movimiento Proletario, Resistencia, Lucha, Revolución, TLC, Museo, La Soledad, Donativo, Las Queremos Vivas, No al Fraude Cibernético, entre otras. Robert del Pir, el editor del mítico libro Los Americanos de Robert Frank, tenía la convicción de que existe una moral en la fotografía y no hay buenas fotografías sin moral. La congruencia ideológica que respalda una visión y un montaje de Gasparini puede leerse desde los detalles o desde el conjunto. Transitar el libro a partir de palabras o frases, de imágenes que habitan otras o por el orden natural que dicta un libro, nos remite igualmente a las preocupaciones y problemas de índole social, económica y política con los que Gasparini ha estado comprometido como fotógrafo en los últimos 60 años. El caso de Gasparini es emblemático por su congruencia como fotógrafo y editor, que nos confirma que no se puede mostrar sin mostrarse que necesariamente el fotógrafo se proyecta en lo que fotografía. Más allá de las características físicas, hay varias razones que explican la perfección de un libro y ello tiene que ver con las decisiones que se toman en el momento de construir la narrativa visual. La edición, escribe del PIR, está hecha de convicciones, desde un ojo que tiene la misma mirada y sabe cuál es la imagen que funciona para el relato. Paolo Gasparini es un maestro de la edición que no ha dejado de crear y experimentar, ha sabido llevar su propia obra a su punto máximo según el vehículo por el cual decide expresarse. Ha comprendido, como pocos, la particular forma de mostrar lo visible que ofrece la fotografía y que la fotografía nos da algo en qué pensar. Aquí aprovecho para agradecerle a Gasparini la iniciativa de compartir el viaje y ponerlo bajo la mirada de Juan. Y no es que la fotografía busque volver visible el pensamiento, traducirlo visiblemente, sino por el contrario, y aquí cito a Gilles Deleuze, se trata de eso que no se deja pensar con el pensamiento y que no se deja ver con la visión. Para terminar e iniciar una conversación con los autores, me gustaría leerles el texto de Juan que abre y cierra el libro. Lo cito porque es precioso y describe la experiencia vital que puede ejercer la fotografía en un escritor conmovido por este arte y por la mirada de un fotógrafo en sintonía con sus creencias y convicciones. Alguien dejó una foto bajo mi puerta. Al día siguiente apareció otra. Durante varios meses mi casa se convirtió en un buzón de imágenes. Poco a poco entendí que asistí a una meditación sobre la mirada. Las fotos eran revelaciones. Describían el mundo, pero también los ojos que lo habían visto. Conservaré para siempre este fotollavero mexicano de Paolo Gasparini y Juan Villoro, indiscutibles intérpretes de nuestro México. Agradezco cada foto, cada palabra, el entrecruzo de pensamientos de cada doble página, el golpe de verdad que habita en cada uno de ellos. Infinitas gracias por este viaje de múltiples destinos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Mónica, por este espléndido análisis del libro. Y ahora vamos a escuchar a Pablo Ortiz Monasterio, que es uno de nuestros principales fotógrafos, es también editor y uno de los más activos animadores de la fotografía en México. Él se formó en el London College of Printing y desde entonces asoció imagen, fotografía con trabajos editoriales. Es fundador del Centro de la Imagen, es uno de los muchos espacios que ha impulsado entre nosotros. Hay que recordar su trabajo como editor en la colección Río de Luz del Fondo de Cultura Económica, una colección emblemática. Lo mismo que sus muchas colaboraciones para que sea posible la revista Luna Cornea. Como fotógrafo ha tenido una versatilidad enorme, ha trabajado en sus primeros tiempos en la Sierra Tarahumara, en eso comparte pasiones con Paolo, que también tiene un extenso proyecto entre los tarahumaras. Ha sido también un muy activo fotógrafo urbano y muchas de esas imágenes ya son icónicas, emblemáticas, están en camisetas, en toda suerte de aplicaciones. Tuve la suerte de presentar hace algunos años su libro La Última Ciudad, que registra justamente este aspecto de fotografía urbana de Pablo Ortiz Monasterio. Y también es un fotógrafo que ha recorrido los más diversos rincones del mundo. Pienso en un proyecto ya un poco más reciente, como Akadem Godorok, en donde él visita lo que sería el equivalente al Silicon Valley de lo que fue antes la Unión Soviética, actualmente Rusia, esto en Siberia. Son algunas de las cosas que ha logrado en su ejecutoria. Y ha tenido Pablo Ortiz Monasterio. Se me olvidaba decir que durante mucho tiempo también fue coordinador de una sección ya para mí muy extrañada de la revista Letras Libres, que se dedicaba al centro de la revista a tener colaboraciones fotográficas y que él curó y cuidó con el rigor que lo caracteriza. Y decía que otra sintonía con Paolo Gasparini es la mirada del fotógrafo responsable, el fotógrafo que no sólo registra el mundo, sino que lo interroga y que busca respuestas y que no se conforma con el silencio y que trata a través de las imágenes de que algo se esclarezca. Es de buscar luz no sólo en el sentido de recuperar formas, sino de entender y esclarecer. Y resultado de esta continua actitud de Pablo Ortiz Monasterio es el proyecto Desaparecen, entre signos de interrogación coordinado por él y relacionado con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Con ustedes, Pablo Ortiz Monasterio. Gracias, Juan, Mónica, Paolo, maestro. Es un privilegio estar aquí en el Colegio Nacional con visitantes de Adevera, de carne y hueso. Emociona. Lo agradezco, Paolo, Juan, Mónica. La verdad es que yo voy a revisar con cierta pudor, después de haber oído a mis compañeros de mesa, ¡ay, qué barbaridad! Pero el libro de Paolo, fotollavero mexicano, es muy bueno. Está espectacularmente impreso, tiene herencias claras que no las esconde, las asume, que son herencias de Paolo. Yo tengo aquí una pequeña presentación. Entonces, ahí está. Ese es el colorido y desde la portada nos avisa la estrategia que va a tener. La página ocupa ese espacio del libro. Es un libro horizontal que nos lleva a que vamos a estar viendo dos imágenes siempre. ¿Qué es la unidad esencial del libro? ¿Qué hacemos los fotógrafos? Con un lenguaje visual moderno, contemporáneo, nos montamos en un objeto, en una plataforma, le dicen ahora eso, en un objeto antiguo, milenario, que tiene una lógica de lectura, aquí en occidente, de izquierda a derecha, y su unidad esencial son las dos páginas. Tiene muchas, pero yo no puedo verlas, solamente dos. Las demás, las que ya vi, las traigo en la memoria. Y esa es la estrategia que Paolo utiliza con maestría. Y muestra los intereses que tiene, específicamente en este libro de México, pero que yo creo que se relacionan con todo, que sería la política, y ahí está la revolución. En este, del lado izquierdo, vemos la valla esta que divide en Tijuana, entre Estados Unidos y México. Y quiero hacer un breve comentario de lo que el maestro Villoro hizo para este libro, ¿no? Porque él dice, hicimos pies de foto, y así la escuché, y tratando de no describir la foto, porque la foto habla, uno la lee, uno puede verla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Juan Villoro? Pues el género no sé bien, pero sí tiene que ver con el pie de foto alargado, el National Geographic, la revista esta americana, lo ha cultivado mucho, pero tiene también que ver con los aforismos, y de repente los textos de Juan parecieran aforismos. Más allá de qué género es, se le nota la sagacidad, la simpatía, la voluntad de involucrarse con la vida y las cosas, y quiero decir públicamente, Juan, que son muy buenos, muy buenos. El libro está lleno de vitalidad, y tiene desde esas cosas políticas que veíamos, luego la frontera, y luego un desnudo, claro, frontal. ¿Qué dices tú ahí con ese, Juan? Lo más desnudo es la risa. Es una joya, es una joya. Y sí, la foto es hermosa, y es una mujer bien guapa, y luego tiene esta, y eso es lo que hace Gasparini, que yo no solo leo el desnudo, sino tengo esta otra foto que califica el desnudo, y es jubiloso, porque tiene esto, y algo dices ahí, Juan, ¿qué dices? Y el pueblo sonríe con papeles de colores. Lo interesante es que los colores aquí están en blanco y negro. Están en blanco y negro, pero eso es, o sea, es esa sugerencia que a mí inmediatamente aparece el amarillo, el rojo, estos colores, porque los hemos visto, los hemos vivido, ¿no? Bien, una vez explicado el proyecto este, qué es lo que ha hecho Gasparini, impreso en Madrid, un esfuerzo grande, digamos que estos libros, mientras más buenos son, son deficitarios, o sea, no se logran pagar, sacar gastos, o sea, este es un apóstol del arte que decide hacerlo porque puede, y porque quiere, y porque tiene el material para hacerlo, pero no lo lleva el que eso vive, y si es un trabajo, pero difícilmente es remunerado. Entonces, eso habla de la… Quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de este primer fotolibro, 1972, siglo XXI. En ese momento aquí en México se editaron este libro que ahora, en el libro de Martin Park, que citaba Juan, es uno de los libros de Latinoamérica que escogieron. Hay otro de Vostelman, también del periodo, en una técnica, impresión guapa, así. Y creo que este libro le debe, o sea, no cabe duda que el autor de Fotollavero conoció a Gasparini joven y lo hereda bonito, lo reinterpreta, la presencia en la tipografía muy potente, y esta estrategia que le fascina a Gasparini, de poner contrastes. Entonces, el tipo tirado en la calle, que vive en la calle, no sé qué, junto con una sonrisa que te venden no sé qué cámara Kodak, en fin, estos contrastes, el uso de imágenes preexistentes en sus imágenes, otra constante. Y luego, este libro era el contraste entre el socialismo y el capitalismo, y eran los 70, finales, los 60, cuando lo fotografió Cuba a todo lo que daba, la intelectualidad latinoamericana entregada a las mieles de la ilusión que aquel sistema sí pudiera funcionar, y Paolo dando cuenta de eso, de los grandes contrastes en toda Latinoamérica. Y cuestionando, como decía Juan, ¿qué vemos? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Esta no es una de las mejores páginas, pero me interesó porque la foto de abajo, que se ve ahí, yo digo que es un prista, pero bueno, en un coctelito, y se ve que está con un canapé, y atrás está el calendario azteca, vuelve a reaparecer en el nuevo libro. No es la misma foto, acá el tipo es el mismo tipo, ahí está el calendario, se ve un poco más agaz, ya no tiene el canapé, pero vuelve ahora a meterlo con eso que le fascina a Gasparini, ahora Mickey Mouse, entonces Mickey Mouse y el calendario, y como yo no puedo leer solamente al prista, sino Paolo me invita, me forza, me lleva, y en ese sentido construye sentido con esta unidad esencial que son las dos páginas. Y luego, el otro día platicando con él, me entero, que es así, por favor Paolo, si quieres hacer un comentario, me avisas inmediatamente. Él comentaba, ahorita mismo. Dime, no, no, ¿sobre qué? No, si te viene en gana, digo yo, comentar algo, no temas interrumpirme, Paolo. No, como no, de acuerdo. Gracias. De acuerdo. Y tú también, cuando quieres preguntarme algo, dale. Va, decía yo, en una conversación que tuve con Paolo, que tiene estos, él le llamó leitmotivs, que enunciaba algo como que le ayudaba a construir el ritmo. Esta idea de que un libro, esta unidad, de que son muchas dobles páginas, no es solo en un movimiento, sino tiene varios movimientos, varios capítulos, diríamos, en sentido editorial. Entonces, él usa estas imágenes, siempre preocupado por la política. Entonces, ahí está el fusilamiento de los, de la policía esa, de, todavía, es antes de la revolución, son los fusilamientos del porfiriato, y los vidrios rotos. Eso del vidrio roto, la política vuelve a aparecer, y entonces está Benito Juárez, y está el centauro del norte, que Juan escribe cosas simpáticas al respecto, y está Pizza Hut. Y luego, más al rato, no están pegados estos vidrios rotos, pero hay tres vidrios rotos a lo largo de todo el libro, que vuelve a reparecer, y ese es como el leitmotiv, decía Paolo, que vuelve a reparecer y marca un ritmo en él, y sin duda alguna es una fascinación por la imagen, que se revienta, revienta el mundo, decía Paolo, revienta con el vidrio roto en primer plano, hay algo, un coche, gente, etcétera, pero este sentido es algo que, sin duda alguna, a él como individuo, le gusta, le interesa, y vuelve, pareciera que anda con un vidrio roto por la Ciudad de México, a ver. No es solamente que me guste, es que el fotolibro, yo lo considero fundamentalmente, es como un viaje, es como contar un viaje, y en este viaje, si tú cuentas nada más que los acontecimientos uno atrás de otro, aburres a todo el mundo, además esas interrupciones, te remiten a otras cosas, en este libro no están solamente los vidrios rotos, están también las fotos grandes de Chacultepec, que es otra de las cosas que interrumpe, y que te aumenta la posibilidad de leer lo que está viendo, en otro plano, o en un plano bueno contemporáneo, pero diferente. De eso estaba hablando, cómo Paolo incorpora imágenes preexistentes, en este caso es la famosísima foto de Francisco Mata, que es un tipo disfrazado de muerte, saliendo de la estación Zócalo, aquí a unos pasos, atrás se ve Palacio Nacional, como del inframundo sale la muerte, y se aparece el prehispánico, que es una foto emblemática de la historia de este país, entonces Paolo la usa, le interesa aquello, es una estrategia que él tiene, porque además, evidentemente, es una exposición que sucedió en Reforma, ahí en las rejas de Chapultepec, y mete a los espectadores, esto que comentaba Juan, entonces ahí va un niño cargando al hijo, que ya se cansó, pero ahí sigue el tipo viendo, y eso es lo que usa, de nuevo es el otro leitmotiv, en este caso van juntos, varias veces aparecen fotos, de esta exposición en particular, muy emblemáticas, ahora mostraré algunas otras, y los vídeos rotos, y cada tanto aparece como un, para marcar el ritmo, ahí está la foto que hablábamos, con Mata, y se ve la exposición, y el padre cargando a la niña, y luego esta me encanta, la misma exposición, yo la estoy presentando juntas, pero en el libro, están separadas, y es lo que, los leitmotivs estos, que marcan el ritmo, entonces, en la foto de la exposición, se ve a Fidel Velázquez, en el centro, en aquel entonces, secretario Salinas, y también secretario Pesqueira, que le está haciendo cuernitos así, que luego le valió aquello, cuando el tipo se empoderó todavía más, como saben bien, y llegó a presidente, no le fue bien al gordo Pesqueira, la verdad, no le fue bien, pero, porque Salinas, no le pareció digno, y se hizo famosa la foto, ¿no? Bueno, este personaje Salinas, hay esta otra foto de Paolo, que, en realidad, hay muchísimas cosas, están los cromos, de los caballeros águilas, hay una gente pasando, de la izquierda, una familia entera, hay una cosa que Juan lee muy gracioso, de un convino Santo Tomás, o no sé, que es un, pero sin duda alguna, si a mí me preguntan, ¿pero de qué es la foto? Ah, pues está Salinas, o sea, en medio de todo esto, el presidente, que está además rodeado de presidentes, esta foto, en un libro, muy interesante, que hizo hace un tiempo, que se llama, La verdadera historia, de Paolo Gasparini, del lado izquierdo, ahí vemos la foto de Salinas, y está con una foto, de alguna ciudad, en Latinoamérica, no creo que sea, de Concaracas, y así lo decide editar, para esa edición, luego, en este otro libro, que se llama, el grande, ¿cómo se llama? Andate y Ritorno, Andate y Ritorno, ¿no? Ida y vuelta, en castellano, este, está del lado izquierdo, de nuevo la foto, esa de Salinas, pero ahora le mete, en Guatemala, dentro de una iglesia, Chichicastenango, será, la mujer, las velas, ¿no? Y entonces, la manera en como yo leo a Salinas, o toda esa foto, con todos los caballeros, va cambiando, es distinta, ¿no? Él logra, armar frases, y en el libro, que ahora nos ocupa, vuelve a aparecer, la foto de Salinas, ahora es página derecha, la última, frase esta, de ver para creer, porque lo que comenta ahí Juan, es fenomenal, y está con unas tropicosas, y está con no sé qué, y la Coca-Cola, entonces, en realidad, revisar el trabajo de Gasparini, es un poco, ir aprendiendo de, ah, caray, así se construye sentido, así se edita, o sea, la idea de la edición, es juntar imágenes, de tal forma, que yo, al espectador, lo lleve, lo avance, lo encamine, en una lectura específica, yo te diría también, que eso es justamente, porque, el fotolibro, se trata, de un libro abierto, con dos imágenes, donde la una, y la otra, te construye, otra, la tercera imagen, en el mejor de los casos, por eso, utilizo, la misma fotografía, eventualmente, en lugares distintos, porque, esos contrastes, te crean, nuevas ideas, nuevas contradicciones, nuevas posibilidades, de pensar. Claro, este es otro ejemplo, también, muy potente, del lado izquierdo, vemos, en estos indígenas, chapanecos, quiero pensar, en actial, no sé qué, en este libro, que además, es un libro, portentoso, relativamente reciente, pero muy grande, muy bien impreso, así, que dices, wow, Paolo, usted, y aquí, lo pone, con, en un, en un, aparador, y se ven unos, manequís, y se ve como europeo, aquello, Nueva York, Nueva York, entonces, es esa fascinación, del contraste, de los indios, todos apretados, y luego, así, lo decidió editar ahí, luego, en el suplicante, que fue, otro libro, que hizo hace, ¿cuántos años, Mónica? 12 años, en el 2013, aquí en México, también sobre México, concentrado en su trabajo mexicano, vuelve a aparecer, la foto de los indígenas, pero en este caso, sí con una cosa de la región, alude a la muerte, sí me lleva a una cosa medio grave, de lo que está pasando, porque es un camión, van todos apretados, y como que, se va a bajar el viejo, ¿no? Entonces, pero con esto de la muerte, como que, ah, empiezo a sentir, empiezo a pensar, que hay ahí, algo grave, en la edición, que ahora nos ocupa, vuelve a aparecer, la foto, como no quiere cortarle, nada de la foto, ni quiere hacerla chiquita, decide, rebasar hasta la otra página, es escaso eso, pero le da mucha fuerza, y lo mete con un texto, que explica Acteal, y entonces, ahora nos mete, directamente, también en Chiapas, pero nos mete directamente, con un hecho político, entonces, la misma imagen, tiene distintos sentidos, dependiendo, con qué la pongas, y no sólo eso, y Paolo, lo sabe bien, y en el libro, se nota, en qué parte del libro, porque, claro, yo de dónde vengo, y a dónde voy, no sólo es, armar, buenas parejas, y luego, sino, aquello, tiene un desarrollo, esto me encanta, porque en realidad, Paolo no hace, más que hablar de sí mismo, le interesa profundamente, a mi amigo Paolo, el fotógrafo, el autor, y no tiene ningún empacho, en mostrarlo, entonces, como decía Mónica, le gusta fotografiar, o Juan, tiene mucho respeto, por los colegas populares, ya está la fotógrafa, que está, aparece, aparece en este libro, ahí está, cómo aparece, y entonces, le mete a estos, como indígenas, y tal, y entonces, se vuelve todo, como un teatro, se amplía, la fotógrafa, y luego, dentro del mismo libro, en la parte final, aparece la misma fotógrafa, y ahí está Paolo, bastante animado, sonriente, bien, y además, quien tomó la cámara, se ve que había varios fotógrafos, quien tomó la foto, perdón, está, tomando la foto, y se siente otro fotógrafo, del lado izquierdo, se ve ahí una cámara, entonces, hay toda esta multiplicidad, de repente, de miradas, y que Paolo, eso, francamente, habla de sí mismo, y le interesa, como sus, sus grandes figuras, entonces, Tina Modotti, se siente identificado, es un italiano, italiana, que se viene a México, Paolo, nace en Italia, viene a Venezuela, viene a México, y entonces, la trata como si fuera de la familia, esta foto del lado izquierdo, que además, el tono es moradoso, en el libro, el original es blanco y negro, pero Paolo, así me lo dijo, sí, le quise meter, la famosa foto, de Edward Weston, de Tina Modotti, tomada aquí, en la, en la colonia condesa, y luego, una pila de libros, de Lenita Poniatowska, sobre, se llama Tinísima, que bueno, pues sí, es como un registro, de esos libros que hay, y esto, pero eso, él quiere hablar de Tina, él quiere hablar de sus cariños, de sus amores, y así como habla de política, ahí va mezclando, sus temas, estos absolutamente, personales, y luego, se mezclan, en sí mismo, del lado izquierdo, es la foto, de la famosa foto, de Tina Modotti, tomada en los 20's, del machete, y muchos años después, 50 años después, o más, no sé, Gasparini, que tiene todas las imágenes de Tina, en la memoria, ve los sombreros, ve el campesino, y hace un homenaje, copia, nueva versión, y que, sin ningún empacho, no se trata de, ¿quieres la foto? sino simplemente, hacerlos pensar, en un libro, de comparar de esa foto, que es como, como si fuera su, yo lo siento como su tía Tina, es una cosa como de familia, ¿no? Y de nuevo, la tumba, todas estas fotos en este libro, la tumba de Tina Modotti, ya estaban las niñas, seguramente un día de muertos, están en el, un día de muertos, panteón francés, aquí en Cuauhtémoc, ¿no? Y luego, del otro lado, está María Félix, el periódico, de la jornada, que anuncia, que se fue un sueño, no sé qué, y los textos de Juan, muy buenos, ¿quieres leerlo, Juan? ¿Lo logras? Uy, el de ahí, es como un examen de la vista. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Lo dejamos para la próxima? Para la próxima, para cuando traiga telescopio. Eso. Y de nuevo, en ese tono personal, tiene estos retratos, de Luis Barragán, que es formidable, no hay tantos retratos, de Barragán, nuestro gran arquitecto, y ¿qué le pone del lado derecho? Pues mete las torres de satélite emblemáticas, de Barragán y de Matías Geritz, polémico, pero tiene este autobús que va cruzando, entonces, arma bonito los ritmos, el concreto, la arquitectura, y entonces, fotográficamente son potentes, pero además, pues Paolo habla de sus creencias, de sus admiraciones, porque, de la misma manera como a Barragán lo pone con las torres, vuelve a usar una foto de la arquitectura de Barragán, que es la foto del lado derecho, que se ve a contraluz la mujer de perfil, y se ve el agua y aquellas fuentes, creo que son unas caballerizas, de unos ricos, maravillosos, y del lado izquierdo, un agua no tan controlada, se ve, Ciudad Nezahualcóyotl, algo así, un agua pobre, un agua contrastante de nuevo, y esa fascinación de Gasparini, y aquí, gráficamente, engarza muy bien, y eso hace que, como que funcionen, además del agua, la diagonal que recorre el muro de Barragán, con la otra tablita para no enlodarse, se arman ambos horizontes, y entonces, y uno, cuando ve el libro, no está pensando en estas cosas, pero simplemente se siente que, que fluyen las cosas, que avanzan, y se construye eso que, el maestro Paolo, disfruta, y lo hace bien, ya voy a acabar Juan, me apuro, me apuro, esta es otra foto emblemática, porque está, de qué sería la foto, si me preguntan, lo que Barragán dijo, el punctum, lo que a mí, me parece más importante, y yo diría que es, estamos en la aurora, de un cambio mental, que es una frase, de Echeverría, presidente, y es lo que dice, las últimas noticias, claro, pero junto, está su paisano, bueno no, un italiano, uno que representó, a un italiano, en Estados Unidos, el padrino, de Godfather, entonces hay algo de identidad, en realidad es Paolo también, o sea, se retrata a sí mismo, le gusta, esta manera de complejizar, pero no, es una foto, de la calle, y está la frase, de Echeverría, en el libro, este de, la verdadera historia, de Paolo Gasparini, que es muy bonito, porque como ustedes ven, él la ha investigado también, en romper el formato tradicional, y entonces ese libro, tiene como otro libro abajo, y los dos, son diferentes, entonces, como esos juegos, que teníamos de niño, y hay dos libros, pegados ahí, y entonces se relacionan, complejo, lo barroco le fascina, y a veces, el churrigueresco, embriaga, Paolo, a veces embriaga, pero en fin, la foto, del periódico, Echeverría, la monta, con una cosa, seguramente, Nueva York, y una limusina, entonces, como que ahí, Marlon Brando, y su smoking, como que reluce más, y ahí está, más presente, en cambio, en el libro, que nos ocupa ahora, es la misma foto, pero la pone, con, no al fraude, cibernético, entonces, pareciera que, ahí, Marlon Brando está, pero no está tan protagónico, y la frase del periódico, digo yo, se vuelve, más protagónica, entonces, son esas, sutilezas, de construcción, de sentido, que, en este libro, me parece, están, muy, muy bien. Así como le mete a Tina Modotti, Álvarez Bravo, es otro de sus santones, que le gusta incorporarlo, entonces, ahí está el cartel, que anuncia, este, la exposición, de don Manuel Álvarez Bravo, que además, es una foto, tomada aquí, en Guatemala, en esta misma calle, ahí en una casa, que ahora se puede visitar, ahora es un hotel, y está muy bien. Pero esa, esa página, son del suplicante, no son del libro. Sí, ahí voy, ahí voy, y ahí se ve, Álvarez Bravo, con Malboro, y luego está, este, el niño Luna, este, yo pensé que era niño, lo vi, en el libro que ahora, aparece otra, otra vez, este niño, pero ahora es blanco y negro, es una foto distinta, se siente aquel patio, tirado y vacío, y tiene linda atmósfera, ¿no? entonces, en el libro del fotollavero, aparece, este, el emisario de la luna, ¿qué más dice? El emisario de la luna, recuerda que las esperanzas ocurren en cuarto creciente. Fenomenal, me encantan los textos de Juan, total, ahora, este no es niño, sino es una mujer joven, y ahora la mete otra vez con los manequís, otra vez el gran contraste, y estas cosas de profundidad que tienen ambas, y para finalizar, pero como si no fuera bastante, toda esta cosa tan compleja, de tantas capas, que tiene, que tiene la propia ciudad, el propio país, que está retratando, que es México, pero sin duda alguna que es, o sea, en ese espejo se ve gasparini, y se deleita, de ver todos los reflejos que hay, al final nos ofrece, él así los bautizó, así me lo dijo el otro día, unos muralitos, entonces estamos viendo, una tercera parte del mural, porque, que, todas las fotos blanco y negro, están tomadas desde los principios de los 70, hasta ahora, y en cambio todo lo de color, hasta el 2001, hasta el 2001, y todo lo de color, está tomado, un 14 de febrero, de un año específico, del 2020, del 2020, algo reciente, y entonces, son acercamientos, es un acercamiento, a estas tres partes del mural, ahí están las fotos, que tomó en un solo día, las demás son por dos décadas, y eso es, el fotollavero mexicano, de Paolo Gasparini, y Juan Villoro. Muchas gracias, Pablo, no sé, no sé, Paolo, si quieres decir algo, antes de pasar el micrófono, a nuestros invitados, quieres comentar algo, sobre la factura del libro. antes que todo, quiero decirle, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, al colegio, a ustedes, a los lindos, al lindo texto, que no he comprendido bien, por una cuestión de sonido, que lo quiero leer, pero que me pareció muy, muy profundo, y los magníficos, buenos comentarios, de Pablo, a partir de los cuales, yo creo que no, yo no, no tengo más nada que decir, que ya me han dicho, absolutamente todo, de todas maneras, cualquier pregunta, cualquier cosa, con mucho gusto, se la voy a contestar. Muchas gracias, Paolo, pues no sé, si alguien tiene alguna curiosidad, algo que quieran comentar, preguntar, tenemos un micrófono, para, para pasarlo, a los amigos, que nos acompañan, aquí en la sala, y también le recordamos, a los amigos, que nos han estado siguiendo, por streaming, que pueden mandar, sus preguntas al chat, del Colegio Nacional, entonces, en caso de que ya hayan llegado, algunas, yo se las pido, y, mientras tanto, podemos dar el micrófono, aquí, en la sala. Adelante, Sebastián. Hola, buena tarde, este, mi pregunta era, nada más con respecto, no oigo, no se oye, del todo bien, no sé si, hay un problema de volumen, o sin la máscara, mi única pregunta es, con el respeto, que le tienen los, fotógrafos callejeros, y esta cuestión, qué le hace pensar, la facilidad, con la que actualmente, se puede tomar fotografía, no comprendí bien, la pregunta, no se alcanzó, si te bajas un momentito, sí, sí, o sea, que, con el respeto, que le tiene a los, artistas, o los fotógrafos callejeros, qué, qué le, qué le despierta, el hecho de que actualmente, se pueda tomar fotografía, tan sencillo, y que todo mundo, se llega a llamar fotógrafo, no comprendí bien, esa pregunta, es que ahora, a ti te interesa mucho, la fotografía popular, la fotografía callejera, las fotografías, y todo, pero ahora, cualquier gente, puede ser fotógrafo, con el teléfono, con el teléfono digital, y todo eso, entonces, qué opinas, de esto, que ya todo el mundo, es fotógrafo, bueno, aparentemente, todo el mundo, sí, es fotógrafo, por el hecho, que está tomando foto, pero la fotografía, no es, ni el, el click de la cámara, o del teléfono, ni el grumo de pixeles, cuando se, se reproduce, la fotografía, esa, es ideología, la fotografía, es la cabeza, la, como decía, es una idea, es como la palabra, tú vas construyendo, a través de las imágenes, lo que tú piensas, lo que tú quieres decir, y lo arma, en el discurso, con imágenes, o sea, bueno, todos escriben, pero no, bueno, de hecho, bueno, todos son, son escritores, todos sacan fotografías, sí, de lo que comen, y se lo manda, a la familia, para, para que vean lo que han comido, o a los amigos, etc., pero no por eso son fotógrafos. Paolo, ¿por qué no comentas, a la luz de lo que decía el compañero, es interesante, lo que te dijo Manuel Álvarez Bravo, creo que fue en Quito, era una época anterior, a la fotografía digital, era analógica, y de cualquier manera, don Manuel, que lo conoció muy bien también, Pablo Ortiz Monasterio, tenía una idea del tiempo, para fotografiar, entonces, ¿qué te dijo, de cómo fotografiar? Con Manuel, estábamos juntos, en un, en un coloquio de fotografía, en, en Quito, y en el tiempo libre, salíamos juntos, en la calle, para sacar fotografía, un poco por, bueno, por el lugar nuevo, por lo exótico, por todo, yo estaba muy emocionado, y sacaba mucha fotografía, bueno, todo el tiempo, y Manuel, con su calma, con su laica, así que, de vez en cuando, la subía, pero, que la tenía en la barriga, me dice, Paolo, no saques mucha chatarra, y eso viene al caso, hablando, bueno, de la fotografía, bueno, de los teléfonos, de la, de lo digital, que tú puedes sacar, infinidad de, de imágenes, pero no por eso son fotografías, no por eso dicen algo. Sí, eso es muy interesante, porque te estaba, haciendo un llamado, a pensar la fotografía, y me gustó mucho, lo que dijiste ahora, la fotografía, es ideología, entonces, primero hay que pensar, para saber, en qué momento, das el click, que solo es quizá, el último paso, de la fotografía, ahí hay otro comentario, o pregunta, gracias. Entiendo que, Paolo, muchas veces, muchos años atrás, andaba con una pequeña, camarita, plástica, una reflex, y algunas de sus mejores fotos, fueron tomadas así, un poco, no, no, un poco como, aludía el compañero aquí, de fotos tomadas, en ese momento decisivo, pues, como, parodiando, la famosa, que andaba con una camarita plástica, o la camarita esa pequeña, que, con la que se tomaron muchas veces, no era, era una, una diana, que después se llamó Olga, o viceversa, es una cámara, que originalmente, ni la vendían, venía con una, en una bolsa de detergente, gratis, venía esa cámara regalada. Entiendo que sacaste muchas fotos así. Muy bien sacado. Y, y esa cámara, yo la utilicé, realmente, porque daba una, una, un, un estilo, un lenguaje, bueno, completamente distinto, el lente era plástico. Creo que es, porque creo que todavía, la siguen produciendo. Yo compré una, una vez, en, en Nueva York, que me quedé sin la otra cámara, y dije, bueno, saco, saco foto con la Olga, pero, con la, con la segunda cámara, no, no sacaba la foto también, como la primera. Además, le entraba luz, y entonces, había como uno, uno destello, en, en los bordes, a veces, muy interesante. Pero, esa también, era una foto siempre, sumamente pensada, no era, que yo sacaba, bueno, cualquier cosa, con esa cámara. Esa cámara, con esa cámara, yo sacé una serie, que me gusta mucho, en, en Amazonas, en el río Amazonas, en, en Manaus, en el, en el puerto de Manaus, y, y, y esa cámara, me da, justamente, esa plasticidad, de lo, de, de los cuerpos desnudos, cargando, los, los, los ajos de azúcar. ¿Cuál? No sé si, si contesté la pregunta, pero. Sí, creo que Pablo quiere también comentar algo, a propósito de esto. Adelante, querido. Sí, es, esa pregunta inicial, de, de que las fotos tienen que ser pensadas, y cómo, ahora, creo que hay, siete mil millones, de dispositivos, telefónicos, de estos aparatitos, que toman fotos, o sea, digamos, que nada más la mitad tomen fotos, tres mil quinientos millones de fotógrafos allá, o sea, y entonces, la pregunta, ¿qué, qué opinión nos causa eso? Y yo creo que eso, porque además, las fotos estas que hacen los dispositivos, son muy buenas, a diferencia de la Olga, todos estos telefonitos, mejoran la realidad, y la gente, sale bien clarita, y todo, ¿no? O sea, en sí mismas, las fotos, pueden ser interesantes, ¿no? La maquillan, no la, no la sacan mejor, la maquilla. Bueno, no solo, o sea, ya salen maquilladas. Ya salen maquilladas, o sea, así es, pero digamos que, para entendernos, tan, tan chula, se ve clarito todo, ¿no? A mí no me gustan. Bueno, a Paolo no le gustan. A los tres mil quinientos millones de fotógrafos que hay en el planeta, están bastante tranquilos, con sus telefonitos, mandándole a todo mundo las fotos. Pero, ¿qué ha sucedido con ese fenómeno de esta cantidad de fotógrafos? ¿Qué nos ha hecho a nosotros, los que nos asumíamos como fotógrafos serios, profesionales, que publican libros, etcétera? Y entonces, no se trata, como es un ejemplo claro este libro, de hacer una buena foto. ¡Ay, qué bien me salió! No, de lo que se trata es de tener 150 fotos, en un orden específico, que construyan una mirada sobre un país, sobre un agente, que de pasada nos digan, porque yo aquí me entero, claro, lo conozco a Paolo, yo estoy seguro que le doy una lectura profunda, porque tengo datos, pero además nos enteramos de quién es Paolo, qué le interesa, qué le preocupa. Entonces, el territorio de la foto se ha vuelto en la construcción de conjuntos, esos son, en realidad, los verdaderos fotógrafos somos todos, pero esos son los autores, lo mismo que decía Paolo, sí, todos sabemos escribir, pero poemas, más poquitos, novelas, o sea, saber escribir no es ser escritor, sucede ahora lo mismo con la fotografía. Sí, eso es muy interesante lo que decías, Pablo, creo que en tu exposición fue fascinante ver cómo Paolo utiliza la misma fotografía con otra compañera, y cómo al usarlo así cambia de sentido, de significado, esta articulación, esta noción de secuencia, es una gramática que se conjuga, y eso yo creo que es lo que le da este peso tan significativo, al trabajo de ensamblaje, de Paolo Gasparini, y claro, con la fotografía digital, pues hay también un predicamento que no sé cómo se resolverá en el futuro, que es un problema de la cantidad, es decir, la gente que pertenece, por ejemplo, a la generación de mi hija, que ahora tiene 22 años, pues probablemente ya tomó un millón de fotografías y seguirán tomando, entonces, esa generación cuando sean abuelas, se reúnan con sus nietos, y le van a decir, ¿quieres ver 35 millones de fotos de mi infancia? ¿Cómo administrar eso? Es decir, en cambio, aquí tenemos una noción de fotos que son un colectivo, pero que es un colectivo que podemos todavía conjugar como un lenguaje, manejar, y eso es muy interesante. Me parece que tenemos otra pregunta o comentario con todo gusto. Buenas noches. Primero que nada, felicidades a los autores del libro. Creo que hay un empate muy especial en cuanto a las fotografías con el texto, y lo primero que me transmiten a mí en las páginas del libro son ese sentido alejado de la solemnidad, y que le dan un sentido artesanal tanto a la fotografía como a los textos venidos, salidos de espontáneamente, si yo quiero pensar, de dos maestros, cada uno en su campo. Muchas felicidades. Y mi pregunta sería nada más, como dice el maestro, es muy difícil para cada uno de nosotros clasificar qué es una fotografía y qué no es una fotografía, o qué es una buena fotografía o qué es una mala fotografía. Es un tema subjetivo, yo sé, pero para usted, maestro, qué es una buena fotografía, qué tiene que ver en una fotografía para considerarla buena y decir, yo la voy a poner en un libro o yo me voy a quedar con esta imagen. ¿Sí? ¿Se captó? La definición de buena fotografía. ¿Qué es para ti una buena fotografía? Bueno, ¿cuál es una buena película? ¿Cuál es una buena novela? ¿Cuál es un buen cuento? Bueno, en la medida que, bueno, te enriquece de conocimiento, de placer, ¿qué es un poema? ¿Qué es un buen poema? no si es corto, si es largo y una foto, no si es blanco, blanco y negro, color. Una buena fotografía es cuando dice algo que vaya más allá de la fotografía misma. O sea, es lo mínimo que puedo decir. Pero una buena fotografía es como una buena película, un buen poema, lo que te agrada, lo que te mete en un universo más grande, es cuando, no sé, cuando es poesía. Cuando una fotografía se vuelve poesía, entonces esa es una buena fotografía. Sí, hay muchas preguntas que nos han hecho llegar por internet, quienes nos siguen amablemente en el streaming. Entonces, bueno, leo exclusivamente algunas, ¿no? Te preguntan, esto es interesante porque ha cambiado la legislación sobre el derecho que tiene un fotógrafo de fotografiar a las personas. Entonces, Juan Carlos Román comenta, primero, dice, ¿podría hablar brevemente sobre el trabajo que hizo para convencer a la gente de que se dejara fotografiar? Ahora, en ciertos lugares o en ciertos países no se permite, digamos, fotografiar a cualquier persona, se requiere de un permiso. Entonces, ¿cómo es este trabajo de convencimiento con la gente? Bueno, yo no lo he vivido en los últimos, últimos, últimos años yo he sacado muy poca en la fotografía. ahora veo que con el teléfono se pueden hacer cualquier, prácticamente, fotografía en cualquier lugar sin que la gente se moleste, sin que la gente te diga nada o te pregunte nada. generalmente no se pedía permiso para sacar en la fotografía, había simplemente lugares, grupos étnicos que no querían ser fotografiados. A mí me pasó concretamente en Chiapas. Yo fui allá en la fotografía que vimos aquí antes, fue una semana después de la masacre de Acteal, venían la gente de todos los pueblos alrededor para una misa, había algunos fotógrafos pero no en mucho, yo era obviamente el fotógrafo gringo así que no, que no, que no, que no conocían con dos cámaras, la gente me miraba con mucha severidad así, hasta que una señora me dijo ¿por qué saco estas fotografías? Y yo le dije bueno, saco fotografía porque estoy haciendo un libro sobre México y quiero documentar lo que está pasando también suceso tan doloroso como este y estoy aquí para retratar eso, pero si ustedes no quieren que yo no saque foto, yo no saco foto. La señora me dijo, me contestó mirándome que me acuerdo tanto, me dijo acuérdese que nosotros aquí convivimos con los muertos, haga buen uso de esas fotografías. Esa fue la lección más grande que yo he tenido en mi vida de fotógrafo en Chiapas, hacer buen uso de la fotografía, independientemente que sea buena o no tan buena. Y eso también es uno de los temas que discutí mucho con Nacho López porque también era uno de los problemas que le interesaba. No sé si le contesté al señor que me está preguntando ni yo sé de las cuestiones legislativas, etc. Yo sé que en general no me ha sido nunca difícil fotografiar a la gente hasta sin pedirle permiso. Yo creo que no soy invasor nunca, o sea que finalmente se trata de una empatía. obviamente con los niños es mucho más fácil pero y en la calle se puede sacar la foto sin que la gente no se dé cuenta tanto. Creo que no he molestado nunca a la gente como para sacarle en fotografía. No he tenido nunca ningún problema. Nos pregunta, te preguntan a ti, Paolo, Hernando Urriago Benítez sobre el concepto de punctum de Roland Barthes que sí ha influido en tu trabajo fotográfico. Que lo mencionó por cierto Pablo Ortiz Monasterio en su exposición. Sí, sin duda, sin duda, sin duda el texto de Roland Barthes fue importante así como los textos de Susan Sontag en esa época que estábamos tan apasionados y había una discusión sobre la fotografía muy amplia y muy constante. Lo de el punctum a mí me ha siempre servido en el sentido que cuando analizo la foto una por una o cuando una tiene que ir junto con la otra cuál es el motivo el punctum el claro oscuro que me que me sugiere más que otro del significado que yo quiero darle a esa fotografía junto a la otra. Entonces el punto es yo creo es un es un saber individual de reconocer en la imagen lo que más te convence con el cual tú puedes comunicar. pregunta Héctor Coganur ¿quiénes son tus referentes en la fotografía? Bueno yo por gran suerte y por circunstancias de la vida vengo de la amistad y además lo he considerado siempre amigo y maestro de Paul Stranda que he conocido en los años en los años en los años cincuenta a partir de cuando Stranda regresó se vino de los Estados Unidos para Europa bueno es una historia larga yo estaba en Venezuela conocí su libro La France de Profile un país hecho con Sebastini en París estaba mi novia con la cual después nos casamos Franca yo desde Venezuela le escribí mira ve ve donde Paul Stranda y enséñale esa foto que te mando porque en este momento es el fotógrafo que más me gusta que más me interesa que más que más siento que está cerca de la cosa que yo quisiera hacer y efectivamente Franca fue le enseñó la foto le dije que era un joven con very talented young ese tipo de cosas unos dos años después estando yo en Venezuela yo hice un folleto sobre un pequeño pueblo Bobare que había tenido mucho éxito así la primera vez en una revista con una separata que se publicaba un ensayo fotográfico crítico sobre la situación del país a todo el mundo le gustó a partir de ese material yo me entusiasmé mucho me creció el ego así entonces ya quería hacer el libro le escribí a Paul Stranda que me gustaría discutirlo con él él estaba de regreso de un viaje de los Estados Unidos y me dijo no yo vengo para Venezuela y lo armamos juntos y yo te te ayudo realmente vino para Caracas con la mujer yo le enseñé en la mesa del comedor mis fotos y él dijo son muy lindas fotos son muy lindos retratos pero no son suficientes para hacer un libro porque un libro un libro con tú tienes muy lindo retrato pero lo tienes como repetido un libro de fotografía un fotolibro y ahí fue la primera vez que yo comprendí lo que es un fotolibro un fotolibro es un cuento es un es un es un raconto como dicen los italianos o sea es una cosa a través de las imágenes tú vas construyendo el discurso y él me dijo bueno fíjate en mi frase de profil un libro que hizo con el texto del poeta con quien fue que hizo la frase de profil bueno y hice el otro un paese con Sabatini donde donde los textos explican otra cosa que no se ven bueno con las imágenes y a partir de ahí yo me me concentré mucho no no publiqué ningún libro en ese momento el 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 primero que que hice fue el para verte mejor América Latina después de una experiencia de cuatro años en Cuba con el escritor el mundo de Snowes y el diseñador gráfico Humberto Peña yo estaba trabajando con UNESCO en América Latina sacando fotos de arquitectura pero la sede de UNESCO de América Latina una de las oficinas regionales estaba en La Habana es decir yo tenía que regresar cada cierto tiempo a La Habana con el material sacado cuando yo sacaba la foto de arquitectura al mismo tiempo quise sacar lo que era la vida alrededor de lo que estaba fotografiando a la gente a la contradicción me escapaba y hacía algo en el campo el libro es fundamentalmente urbano porque yo fundamentalmente tenía que usar foto en la en las ciudades a partir de ese material de arquitectura que fue para la UNESCO yo tenía todo el otro que era mi visión de América Latina y con Edmundo Desnove y con Humberto Peña ensamblamos el para verte mejor y en ese momento fue justamente Alejo Carpentier que me dijo como los únicos vuelos de Cuba eran a Cuba eran a través de México en ese momento Alejo Carpentier me dijo te vas para México y te habla con el doctor Orfila del siglo XXI yo fui con esa carta donde el doctor Orfila en en la avenida Gabriel Mancera tenían la 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 me acuerdo todavía le enseñé el libro le gustó mucho dijo en cuatro meses yo quiero que ese libro se publique y salió a los seis meses la primera edición de cuatro mil quinientos ejemplares cosa inaudita en ese momento pero Orfila pensó y efectivamente se vendieron todos muchas gracias Daniel nos pregunta bueno me pregunta a mí de los pies de foto que tienen dice las fotos hablan por sí mismas o desaparecen cuando se explican yo creo que es una muy buena pregunta yo creo que tanto Mónica como Pablo justamente lo que comentaban es que el interés que teníamos es que los textos no explicaran las fotos normalmente el pie de foto tiene un sentido informativo porque te pone el lugar donde se tomó la foto la fecha quienes son los personajes es muy útil en el periodismo saber algún contexto de la fotografía pero aquí queríamos hacer digámoslo así pies de fotolíricos que no tuvieran que ver con la contingencia con la situación y que por supuesto no explicaran la fotografía sino que agregaran algún comentario que hiciera pensar a la gente a partir de la fotografía tal y como yo lo hice bueno no sé si tenemos aquí tenemos otra pregunta gracias perdón y ahorita sí después muy buenas adelante Martín Caparrós acaba de publicar su crónica que se llama Ñamérica amigo de Juan Villoro en el que trata de ver qué y más bueno no la esencia sino qué es Latinoamérica o bueno Ñamérica los países hispanohablantes para usted qué es Latinoamérica y dónde lo encontraría y digo también a través de las imágenes me gustaría preguntarle a Juan Villoro qué es lo que encuentra en esas imágenes también gracias creo que es una pregunta imposible de contestar por lo que comprendí es para mí América Latina bueno es el lugar donde vivo fundamentalmente y que junto con la otra parte de Europa de Italia bueno es el lugar donde a uno le toca vivir y tiene y construye su vida América Latina es como si fuera dicen la segunda patria o la primera es la misma o sea es el lugar donde uno vive tiene la familia los hijos uno aquí uno allá no hay una cosa específica sobre América Latina hay una cosa muy interesante Paolo que comentaba Néstor García Canclini antropólogo argentino pero que trabaja en México desde hace muchos años a propósito de tus fotografías de América Latina que yo mencioné de pasadita en mi primera intervención que decía que Paolo captaba muy bien la condición no resuelta de América Latina esta condición siempre anfibia de América Latina entre un pasado portentoso muy poderoso y una modernidad que no llega del todo esta condición intermedia y no es casual que Néstor García Canclini haya visto esto en tus fotografías porque una de sus principales teorías de la cultura tiene que ver con el concepto de culturas híbridas precisamente que él dice que en buena medida América Latina se define por la cultura híbrida y establece una distinción entre la cultura híbrida y la cultura criolla o mestiza la cultura criolla es la que ya se mezcló es la mezcla resuelta pero la cultura híbrida es lo que se está mezclando entonces lo que le parece fascinante a Néstor García Canclini de América Latina es no no sólo lo que ya se hizo el mestizaje las mezclas el idioma que hablamos nosotros sino lo que todavía continuamente se está mezclando y ahí yo creo que entiende muy bien Paolo la América Latina por estos contrastes que señalaba eso es para mí América Latina es lo que uno vive normalmente que son toda es todo ese sincretismo junto así todo el tiempo así a todos niveles exacto y esos contrastes yo creo que están muy bien expresados en tu trabajo Mónica quería decir algo perdón Mónica gracias yo les quería preguntar a ambos si nos podíamos bien platicar cómo fue el proceso en la creación del libro la creación del libro exacto es un tema como para un día completo me gustaría así poco a poco bueno en mi caso o sea han sido varias etapas desde un inicio afortunadamente después del encuentro y la y la amistad con Paul Strand la idea que el buen uso para el mejor utilización del material fotográfico que uno tenía era el libro el libro porque las exposiciones duran poco tiempo y se van en ese momento muy poco museo casi ninguno la fotografía tenía acceso en la galería de arte tampoco se vendían en fotografía entonces el el panorama era eventualmente tener el material para hacer una exposición si había el caso o un libro bueno después bueno poco a poco vino el pequeño boom de la fotografía después se amplió en los últimos años yo creo que hay una utilización muy muy grande tanto comercial como cultural de la fotografía del material fotográfico no sé cómo llamarlo en ese periodo yo me ocupé poco de exposiciones fundamentalmente de audiovisuales y eventualmente de los fotolibros en el sentido que más los audiovisuales que los fotolibros porque era más fácil bueno producirlo era como hacer un cine casero en la casa Armando Armando Pablo se acordará de los audiovisuales en todos los encuentros de fotografía que que veníamos con esas cosas el audiovisual es muy lindo porque además de las imágenes y del texto tiene también la música y la posibilidad de desplazarse en el tiempo entonces con los con los caruseles coda con 80 diapositivas en cada uno yo utilizaba bueno tres podíamos armar secuencias ir atrás y y y otra cosa linda del audiovisual era que el autor tenía que estar presente porque si había algún error en la en la secuencia yo solamente sabía cuál diapositiva iba y tenía que cambiarla rápidamente para continuar bueno con el discurso el audiovisual se parece mucho al al libro al fotolibro cómo se arma un fotolibro cada fotolibro se arma en forma diferente en función de lo que uno quiere hacer quiere decir el para verte mejor América Latina no es un fotolibro es un manifesto como lo digo en un texto ahí porque en ese momento hacer un libro de fotografía era era los jóvenes ahora dicen lo máximo era imposible hacerlo así pero yo tuve esa esa suerte con siglo XXI con con el material que había sacado durante mi trabajo con UNESCO y en Cuba de poder armarlo con con los dos amigos y entonces fue fue un un enorme éxito en el en el primer coloquio de fotografía que hubo en México justamente se difundió mucho ese libro y después era uno de los materiales de texto en varias universidades de comunicación social justamente por la forma ahí como la armamos ese libro bueno miren entre los tres fundamentalmente lo que Edmundo quería decir lo que yo había enfotografiado y Humberto Peña que tenía un un muy buen criterio en el sentido de cómo se pueden ajustar las en fotografía así cada de cada libro cada fotolibro se arma en una forma distinta tú sabes que un fotolibro tiene un un lenguaje propio o sea tú donde yo tenía una una tesis en los últimos años muy muy equivocada me di cuenta después que el fotolibro era la simbiosis entre el fotógrafo el autor del texto y el diseñador y cada uno ayudaba al otro en esa sobrevivencia para tener esa obra perfecta después en la práctica tuve bastante problema con con el diseñador con con el autor del texto nunca nunca tiene el problema porque eso tiene que empezar con un bueno con una empatía con una experiencia que uno tiene cómo se comunica con el otro y eso y efectivamente ese último fotolibro tiene una forma no es el fotolibro que yo había pensado normalmente el fotolibro no tiene esos dos textos que yo añadí adentro pero es que me sirvieron porque con el diseñador del libro tuve un un problema bueno que yo digo de la de la de una tanqueta de la policía que me que va en contrasentido y que me dice no no eres tú que decide yo hago la portada yo hago eso vino a posteriori de una cosa muy linda que me dijo el diseñador me dijo el fotolibro empieza en la portada yo nunca lo había pensado eso antes y efectivamente la primera maqueta que yo hice de el fotolibro no era con esa foto era una foto y y la solapa y la primera página no eran texto no eran nada continuaba el discurso de la portada y entonces bueno y otra cosa el el diseñador me presenta su maqueta entonces que no es no es con la fotografía es con la tipografía y pone los tres nombres pone Pablo Gasparini fotografía Juan Vioro texto diseño entonces yo le dije no eso no funciona entonces ahí me destruyó el libro bueno por completo en ese momento yo tuve que rehacerlo por completo con otro diseñador pensé que era necesario incluir un texto el de Sagrario Berti que explicara muy bien lo que es un fotolibro y un poco cuáles eran los antecedentes de 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 mi trabajo con los fotolibros y yo añadí un texto que es la segunda parte de un texto que sale en el libro Grandotote Andate y Torno donde se llama Mi pequeña fotolibre historia con los fotolibros y ahí salen todas mis experiencias porque en Italia tuve otra que ya el libro hecho en la tipografía por cuestiones de presupuesto me eliminaron la segunda foto pusieron la página blanca en la solapa porque dicen todos los libros empiezan con la segunda página no con el reverso de la portada y obviamente cambiaron todo el sentido de todos los típticos completamente no acepté el libro y tuvieron que que destruirlo y después hice el otro en este libro hubo bueno muchísimos problemas hasta que el señor esto me dijo bueno hazlo tú como tú quieres yo entonces tuve que rehacerlo y poner mi texto como justificación del por qué no es y añadirle además un pequeño foto mural como Pablo enseñó la primera página son cuatro así para demostrar que también se puede armar el libro solamente con las imágenes sin el texto y entonces armé a partir de y utilizar el blanco y negro y el color como como gramática como 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 posibilidad de distinguir inmediatamente los temas el el blanco el blanco y negro es de un periodo de 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 20 años hasta el el 2001 creo algo así y el color fue sacado todo en un día el día de los enamorados y por eso bueno termina con el happy day etcétera y es mi visión de México concentrada en ese pequeño muralito que yo creo que 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 en ese libro que es como un ensayo sobre fotolibro se justifica eso tú habla también menos de eso y de y todo si bueno respecto a los textos yo nada más diría muy brevemente que para mí era muy importante puesto que no iba a describir las fotografías no tenerlas en frente entonces las vi todas no y luego trabajé básicamente de la memoria no tratando de acordarme de imágenes hay una frase muy linda que por eso mismo recogimos en el libro de John Berger que dice que el antecedente de la fotografía no es el grabado no es la pintura como muchas veces se piensa es la memoria no todos tenemos recuerdos visuales no y esos recuerdos visuales son el antecedente de la foto entonces así muy libremente bueno escribí de mis recuerdos pero claro luego lo contrasté porque tenía que ajustarse también a a la realidad de la fotografía y ya hice ahí algún ajuste y luego también Paolo cambió cosas entonces tuvimos que hacer pues como siempre ¿no? ensayo y error pero básicamente es es trabajar ver fotografías para recordarlas ¿no? eso fue mi idea bueno tenemos todavía una adelante por favor hola buenas noches maestra maestros primero que nada pues muchas felicidades por este trabajo tan bonito en conjunto mi pregunta para el maestro Gasparini es ¿cuál es? bueno ya va un poquito encaminada a lo que preguntaba ya la maestra Mónica ¿cuál es la metodología el método que utiliza para poder construir esta narrativa y el discurso en cada una de las páginas de sus libros en este caso en el fotollavero mexicano? es decir ¿cómo es que elige las fotografías para poder unirlas y así contar una historia? tienes que explicarme la metodología creo que ya lo expliqué si quieres decir la metodología para construir el discurso en todas las páginas mira la metodología yo creo que hablamos ahora sobre eso pero no existe un método específico yo creo que es a partir de la idea que uno tiene del fotolibro y es como cuál es la metodología de un de un escritor para escribir una novela que cada uno tendrá la suya particularmente lo del libro como normalmente son dos o tres autores hay que tener en cuenta siempre las opiniones de los demás pero yo llegué a la conclusión que el fotolibro fundamentalmente es autor el fotógrafo es el que arma el que puso la foto en ese lugar eventualmente va con un texto para profundizar ese discurso pero el discurso fundamental está en las imágenes y en las ideas que el fotógrafo tenía de lo que quería expresar a través de esas imágenes la 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 metodología yo diría es encontrar el la estructura de ese de ese cuento que tú vas a hacer que es el como el espinazo que tú vas llenando a partir de 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 las imágenes bueno que tú tienes y y y la la metodología en general yo diría que el fotolibro es el resultado de del espinazo pero también de la mente y el corazón y entonces esas dos cosas es lo que te arman gracias una última pregunta por allá sí adelante ahí le pasan el micrófono muchas gracias bueno en principio un gozo estar en la presentación de un libro de Paolo en el colegio nacional y de manera presencial pues este me voy a alargar un poquito Paolo pero si me interesa la pregunta que es como muy sencilla creo yo bueno ya comentaste tú de Orfila que en el siglo en siglo XXI a principios de los XXI si me escuchas sí me escucho un poco confundido como reverberado ya de que Orfila en la editorial del siglo XXI hace 50 años que no era una editorial fotográfica hay que aclarar hizo dos libros fotográficos que son realmente muy importantes en América Latina que es para verte mejor América Latina el tuyo y un viaje a través de la injusticia de Bostelman sin duda Bostelman abrevo en este asunto inevitable de la naturaleza del libro de que cuando haces dos imágenes que están en diálogo haces finalmente un díptico eso lo hizo Bostelman de manera no deliberada de manera inevitable pero tú sí deliberadamente construyes dípticos y esa forma de construir dípticos te va acompañando a lo largo de 50 años editoriales en uno y otro y otro libro que lo complejizas más también tú comentaste esto de que de una manera muy temprana haces los audiovisuales que mezclas aparte del ritmo las visualidades las voces el audio la música todo eso y con aquellos clic 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 de los carruseles que nos acompañaba que era una un sonido extra una música extra un ritmo sí y bueno aquí en México tuvimos la fortuna de tener tu extraordinaria tu maravillosa exposición Epifanías que también hacías todo un juego a partir de tu ideología de tus imágenes de la de la de la puesta en papel fotográfico y la puesta en pared en el Museo de Arte Moderno entonces de repente ahora yo veo fotolibro fotollavero perdón no lo he tenido en mis manos lo he visto pero este y publicado por RM entonces la pregunta es RM por ejemplo hace tres años hace el libro de Graciela y Turbide El Ojo que hace este juego con tintas platinadas como si fueran negativos pero también como si fueran fotografías plata gelatina que se ¿cómo se llama? que se envejecieron y que produjeron los famosos espejos de plata los famosos espejos de plata de la plata de la fotografía me remite a este libro vertical tuyo largo bellísimo que si juegas con la trama juegas con las tintas retromundo exacto juegas con los papeles incluso y ahora con RM que te digo ha tenido muchas editorias muchas ediciones muy variadas y con este Graciela estoy pensando ahora veo foto llavero pero no veo algún atrevimiento de diferentes papeles diferentes tintas y todo que paréntesis yo no le llamo fotolibro a todo yo le llamo libro fotográfico aquel es un tanto convencional y le llamo yo fotolibro de manera muy personal aquel que se emparenta mucho con el arte objeto o con el libro objeto que está muy de boga en el mundo entonces ya termino diciendo no entraste en la tentación en fotolibro de hacer un libro así con diferentes papeles tintas transparencias y demás un abrazote exactamente por eso el fotolibro no tiene juego de papeles no tiene letra cortada no tiene porque no es un objeto el fotolibro es un libro para pensar ahora hay muchos diseñadores que para ellos el fotolibro es el objeto libro hasta llegan a llamarlo bueno el libro de arte es el libro que compran y los coleccionistas la primera cosa que hacen es hacer una caja para meter el libro lo encierran y lo ponen y hay que pedir si es una galería eventualmente bueno permiso para poderlo ver el fotolibro es un libro abierto son dos páginas que abren y es y está hecho está hecho para leer las imágenes y el texto eso me lo dijo una vez Vicente Rojo los libros se hacen para ser leídos y no para jugar con ellos y cambiar tanto los papeles en el cuando o sea yo pasé por el por el periodo de los varios papeles siempre eran decisiones del diseñador el cual es muy difícil que comprenda que un fotolibro no es un producto suyo donde él decida él ayuda a la comprensión de lo significado que el autor quiere meterle en ese libro muchos diseñadores primero que todo piensan en el premio porque mientras más artístico más buenas posibilidades tienen entonces te ponen la letra tan menos chiquitica que no la puedas leer porque te dicen el balanceo del blanco o le cortan las patas a las letras o las alas porque así yo he tenido toda esa experiencia durante menos 50 años y una gran lucha constantemente a veces coincido con un diseñador mientras son jóvenes porque entonces te aceptan un poco lo que uno le dice llega un momento que se creen que ellos son el autor del libro llegan hasta a escribir textos donde dicen el fotolibro es el diseño y de ahí no pasa y es finalmente la vieja discusión entre forma y contenido entre el realismo y el abstraccionismo y etcétera en Italia en Italia era con durante el neorealismo en el cine llamaban el cine de los teléfonos blancos el cine refinado bien hecho de Antognoni y el neorealista era de Sica y Rossellini que se enfrentaba con una realidad de la vida de la gente cotidianamente etcétera el asunto es siempre ver si te interesa más el drama de afuera o tú estar de adentro gracias Paolo pues nos has dado una oportunidad magnífica para cerrar esta mesa muchísimas gracias por esta última reflexión los libros para ser pensados los libros para ser usados y también nos das pie a anunciar aquí que muy próximamente el 17 de marzo le hacemos homenaje luctuoso a Vicente Rojo a quien mencionabas tú uno de nuestros mayores artistas plásticos pero también uno de los mayores diseñadores que hemos tenido de libros y aprovecho también para celebrar la presencia en esta sala de uno de los principales herederos de Vicente Rojo el gran diseñador Alejandro Magallanes que es realmente la demostración de que la imagen de un libro y la manera en que se hace contribuye a que ese libro pueda ser bien leído gracias a todos se nos acabó el tiempo no puedo leer todos los comentarios que nos llegaron de parte de los que nos seguían los cibernautas que nos seguían por streaming pero bueno resumo básicamente saludos desde Cali Colombia Sao Paulo Brasil de distintas universidades donde estuvieron reunidos los alumnos la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico la UAM Xochimil con la Facultad de Arquitectura de la UNAM la Universidad de Sonora la Universidad Latinoamericana y luego de San Luis Potosicio Anetzagualcóyotl Etiótihuacán Monterrey Yucatán Mazatlán Veracruz Guanajuato Cuernavaca y un largo etcétera muchísimas gracias a todos les agradecemos realmente que hayan estado aquí muy especialmente a Mónica Herrerías Pablo Ortiz Monasterio y por supuesto nuestro festejado poco antes muy poco antes de su cumpleaños número 88 Paolo Gasparini muchas gracias a todos y a ti Juan aplausos 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 aplausos